Señor presidente, nada más es una duda. Estamos viendo aquí en redes sociales que la gente se está manifestando, dice que son dos cosas, que una es una rifa para equipo médico que tendría que ser responsabilidad del Estado, dicen ellos, y la otra de una venta del avión presidencial al que ya lo ven muy lejano, que dice que ya no va a llegar al pueblo. ¿Qué mensaje podría darles usted a los ciudadanos? Espero que tengan confianza en que esto es para bien. Desde luego, imagínense los que no dijeron nada cuando compraron este avión y ahora sí cuestionan, digo, somos libres todos, podemos hablar, pero ¿por qué callaron? Es que el cambio de mentalidad es un proceso que se ha venido dando. Puede ser un agente presidente que no haya pertenecido a la clase gobernante y que en su mente está la idea de que el gobernante sí merece moverse en un avión así, aunque nos parezca increíble, porque hubo una colonización ideológica, mental. Todo esto era normal. ¿Qué se le decía a los hijos? No en todos los casos. Estudia para que cuando seas grande seas como don fulano, un reverendo ladrón. Entonces, eso fue ganando terreno, entonces van a salir, no sé, muchos críticos, pero además bienvenida la crítica. Esto es la mejor forma de resolver el problema del avión. Lo pensamos muchísimo, lo consultamos. Si se hubiese vendido a la primera al precio de Balú, vámonos, si ese era el propósito. Pero, como es tan especial el avión, pues se fue quedando y tenemos que resolver entre todos y que sea para una causa justa algo bueno. Ahora resulta que los que se burlaban, ya me los imagino, de que dónde iban a guardar el avión, ahora quieren el avión para estacionarlo en la calle. Entonces, qué bueno que es así, pero ya me van a… ofrezco disculpas, pero ya con ella vamos a terminar, pues va a quedar para el lunes, lo apuntamos, porque si no, ya no llego yo también al avión, pero al otro. Gracias. Gracias. Gracias.